El nuevo taller de Gaby en la carrera 2 diagonal al galpón de Telares Tachira La Concordia Confecciones Marta, toda en uniformes, carrera 12 La Concordia Auténticas Boutique en la calle 10 entre carrera 6 y séptima avenida Alexander Murillo, asesor de imagen, centro comercial Milenia Plaza, segundo piso Para este regreso a clases, uniformes Tiffany, clases acueducto con carreras 20 y 21 Barrio Obrero La Cuchara de Palo, calle 11 con carreras 16 y 17 Barrio Obrero Esmoca Café, calle 11, esquina carrera 23 Barrio Obrero Academia de Modelaje FIM, Círculo Militar de San Cristóbal con su gran plan vacacional Óptica Berlut, calle 11 con séptima avenida centro Canito Tortas, calle 16 con carrera 14, sector La Romera Muffins Cupcakes, tortas y gelatinas Calle 15 entre carreras 13 y 14, sector La Romera Variedades Cris, centro comercial Galerías Plaza, nivel Planta Baja Local 3 Coffee and Coffee, avenida Rotaria frente al señal El Molino de Don Quijote, carrera 17 con calles 13 y 14 Distribuidora Luz Estilos, calle 11 entre carreras 23 y 24 Barrio Obrero Aide Estilos, un único estilo para ti Doctora Lesbia Rangel de Urbina, médico oncólogo Edificios en MOC, La Guayana Y le damos la bienvenida a una nueva semana de Ponte Pilas TV Por supuesto, como siempre, con ese toque único e inigualable Un toque de turismo que solo nosotros le sabemos dar Les recuerda las redes sociales como Ponte Pilas TV No se hable más y así comenzamos nuestro programa Y lo bonito de viajar por toda Venezuela es que vamos conociendo poco a poco las actividades más importantes de nuestro país Es por eso que estamos en la aldea Los Barros, en el trapiche Los Carreros Para conocer el proceso completo de cómo se lleva a cabo la panela y la azúcar morena Para eso nos va a comentar el señor Carlos Carrero ¿Cómo está? Bien, usted gracias Súper bien, mira, nos colocamos las pilas y nos vinimos hoy a esta aldea Los Barros Cuéntenos cómo se empieza el proceso Bueno, mire, primeramente el proceso es sembrando la caña, ¿verdad? Después, paliándola A esperar que crezca Después cortarla Traerla al trapiche Y molela ¿Sí? Luego de eso, ¿se exprime? Claro Se muele en el trapiche Lógico Ok, vamos a verlo entonces un poco para la gente que nos está viendo en Ponte Pilas Ese, bueno, ahí está la prensa, que se llama la prensa, el trapiche Ese la exprime Y ahí se va por la manguera, al calentador, allá bajo la parrilla, ¿viste? Ahí ya el proceso es ese, exprimirla y bajarle que vaya el guarapo hacia abajo Y ya nos encontramos en el segundo proceso, señor Carlos, coméntenos un poco Mira, de aquí pasa la paella grande allá, ¿vió? Ajá, de allá sube a la paella del medio De la del medio a la tercera aquí Y de aquí a la artesa, como ya hablamos, ¿verdad? Este, aquí baja por la tubería esta, allá la paella esa Y ahí vuelve a subir hasta acá otra vez Ok, ¿cuántas personas trabajan en este trapiche? Seis Seis, seis obreros ¿Son suficientes? Sí, son suficientes ¿Tienen las pilas puestas? Más o menos ¿A veces no mucho? No mucho, sí, hoy porque está fresco y están descargadas Y porque vinimos nosotros, seguramente No, está bien tan caliente ahora Ah, bueno Señor Carlos, vamos al tercer proceso ¿Me parece? A la de la panela Ok, vamos Y ya para terminar el proceso, señor Carlos ¿Cuál es el último paso? Bueno, ya cuando sale aquí, ya engureza acá Y se saca hasta acá, ¿verdad? Se deja que hierva Del secado, de secar el azúcar La panela pulverizada, que se llama Y de ahí, a los sacos Ya, 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 ya tapa la venta, mejor dicho Ya sale para la empacadora ¿Cuánto tiempo tarda todo el proceso? Todo el proceso de la sacada de la cocha Bueno, como Como tres horas casi Más o menos Dos horas, tres horas, sí No tiene, o sea, no tiene unos fios ¿Ves? Que hay veces que la caña tiene bastante agua Hay veces que está seca la caña Que tiene un dulce Sale más rápido, ¿eh? ¿Y qué cantidad estimada estamos viendo en este momento? Ahí casi hay 100 kilos de panela Ahí donde está la artesa, sí Dos sacos ¿Y abastecen qué sector específicamente del estado? ¿O va hacia otro lado? Va a varios, a varios Para Caracas, Maracay, no sé Por ahí, para San Cristóbal A todos lados, pues Donde la llevan, ¿ves? De aquí sacan, de aquí ni que sacan mucha panela De todos lados Y también vemos que se saca la melcocha Sí, claro, también se saca Se saca la melcocha Se saca por ahí baterillo Se hace panela, cuadrada Lo que sea, por ahí ¿Y qué ha significado para usted, señor Carlos? Esto, su trabajo No, bien, que se trajo nosotros Los pobres, ¿qué más? Se toca duro a veces Es duro, pero ¿qué más se hace? Pero ha sacado a la familia adelante Que es lo importante Claro, sí, poco a poco Pero íbamos luchando ¿Y cómo se coloca usted las pilas, señor Carlos? Sí, no Calidad de chivas ¿Trabajando? Trabajando, ¿qué más? Un saludito a toda la gente de Ponte Pilas Y que conservemos los nuestros Y nuestras tradiciones Bueno, sí, coño Que conserven Conserven las tradiciones que había Porque lo que viene nuevo No sirve Que la tecnología no nos arrope Ok, sí, claro Bueno, gracias, señor Carlos Por recibirnos en este trapiche Nosotros, pues, agradecidísimos Porque es la primera vez Que conocemos un trapiche Y ustedes, yo sé que también Así de esta manera Nosotros nos colocamos las pilas En la aldea Los Barros Y luego de disfrutar De esta entrevista No te despegues Porque a la vuelta Seguimos disfrutando De nuestro programa Y de esta manera Continuamos con nuestro programa También los invito A que recargues tus pilas En nuestras redes sociales Como PontePilasTV Vamos a disfrutar De una preparación De un shawarma trujillano Y para conocer un poco Las ideas culinarias Del trujillano Yo me vine a visitar A Oscar Araujo Quien nos va a preparar Un shawarma trujillano ¿Cómo estás? Todo bien Todo aquí Esperando el tiempo Para empezar a preparar ¿Te pusiste las pilas? Claro que sí Me las puse Muy grandes Por supuesto Bueno ¿Cuáles son los ingredientes Para preparar Este exquisito shawarma? Mira Vamos a preparar Un shawarma Muy al estilo trujillano Ok O sea Lleva el pan árabe Lleva de vegetales Lechuga y tomate Le colocamos Milanesa de pollo picada Papas Y al final Le ponemos jamón ahumado Con queso de mano Son ingredientes fáciles Sí, sí Son fáciles De La preparación es muy fácil Empezamos Ok Bueno Bueno, el primer paso De esto Es el siguiente Vamos a colocar aquí El pollo ¿Qué tipo Allí? Es milanesa ¿Ah? Tiene que picar En trozos pequeños Trozos bastante pequeños Estamos viendo Luego de esto Lo dejamos cocinar un poquito más Aquí está precocido Se debe cocinar un poquito más Vamos a colocarle un poquito más de cantidad Y un shawarma que esté bien resuelto Claro que sí Como le gusta al cliente Exacto Esa es la idea ¿Cómo es la cocina de Trujillo? ¿Se come delicioso? Muy rico Yo creo que es una de las mejores en comida chatarra Y en toda Venezuela Eso lo vamos a comprobar en tan solo segundos Esto lo dejamos cocinar un poco más Mientras que vamos a preparar A armar lo que es el jamón y con el queso de mano Ok, vamos a hacerlo Mientras tanto Con jamón y queso El queso de mano Completo Se pica En tres pedazos Y a cada uno se le coloca Una lonja de jamón ahumada A ver Este shawarma es para una sola persona O lo puede compartir No, se puede compartir Claro que sí Una cena para dos Este pan de shawarma Lo colocamos un poco a calentar Tiene que ser el pan más grande Le agregamos entonces el jamón y queso Al shawarma Lo ponemos aquí a cocinar Un poquito Ahora le agregamos La lechuga y el tomate Que son los únicos vegetales que se utilizan aquí Si la persona le desea agregar otros vegetales Lo puede hacer también Claro, claro que sí Y si le desea colocar otro contorno También se le coloca Ahorita lo estamos preparando desde pollo ¿Esta idea nació de ti o de otra persona? Esta idea nació de las ganas de trabajar Ok, entonces tú te pusiste las pilas trabajando Eso es muy bueno Nos pusimos las pilas para trabajar Ok Luego de esto le agregamos Vamos a colocar un toquito de papa Ya está casi listo Este shawarma trujillano ¿Cuánto tiempo ya tienes trabajando Y cocinando este shawarma? Bueno, aquí llevamos ya siete años La verdad es que ha caminado todo muy bien ¿Ha recibido visitantes de toda Venezuela? Sí, sí, de verdad que sí Y nos ha ido muy bien con nuestra clientela Y bueno, al vernos te va a venir más gente Claro que sí Ya vamos a colocar otro toque de tártara Para que no salga tan seco Y ahora sí va la colocación del jamón con el queso de mano Ya estamos en los toques finales de esta shawarma Si ustedes pudieran olerlo Sería pues mejor todavía Y que toda la gente de Ponte Pilas Se atreva a preparar este shawarma trujillano Bueno, aquí ya estamos listos Ahora lo pasamos Vamos a sacarlo Vamos a pasarlo Por acá Bueno, ya tenemos este shawarma trujillano para toda la gente de Ponte Pilas Oscar, gracias por habernos preparado este exquisito plato Un saludo para toda la gente que nos está viendo Y la invitación para que lo prepare en su casa Claro, gracias a ustedes por estar aquí y ayudarnos a seguir adelante Ok, te pusiste las pilas con nosotros Sí, me puse las pilas Te atreviste Mucho, mucho Gracias Bueno, muchísimas gracias Y ustedes allá en casa Ponte Pilas porque esto está buenísimo Y como buen venezolano seguramente corriste a buscar lápiz y papel Y a notar esta exquisita receta Pero no te despegues porque vamos con la responsabilidad de nuestros clientes Y ya volvemos con Ponte Pilas Y para completar la carga de tus pilas Continuamos con nuestro programa Vamos a disfrutar de esta entrevista que está buenísima Y como en nuestro programa no puede faltar el toque de música Yo me conseguí a la persona indicada en el estado de Trujillo Y él es el chico John Ander ¿Cómo estás? Hola amiga, es un placer haberlo conocido Y estoy bien por aquí Dispuesto a ayudar a los que necesiten por allí ¿Cuánto tiempo tienes siendo músico? Este, bueno, toda mi vida he sido músico gracias al Espíritu Santo Este, tengo ese talento, ese don del Señor que me ha dado Y le sirvo a Dios también, soy cristiano evangélico Soy funcionario también de protección civil de aquí en el estado de Trujillo Qué bien, ayudas a las personas, eso es muy bonito Sí, es uno de los mandamientos que me ha dado el Señor Porque a pesar de que fui una persona muy traviesa Bueno, Dios hizo un milagro en mi vida Y ahora en verdad, cuando voy a accidente a X cosas Me he encontrado con mucha gente que me ha dado las gracias Entre la vida, que los he llevado entre la vida y la muerte en una ambulancia Y me han dado las gracias, de verdad Lo bonito es que uno corrige los errores en su vida Amén, sí, pues Mis compañeros me conocen, como fui de tremendo Pero ahora soy una persona que le sirvo a Dios Este, por cierto, estoy grabando una película cristiana Que por cierto la pueden ver en YouTube Rafi Méndez se llama por ahí También y Por aquí, por cierto, tengo al compañero del jefe de la película por aquí Director de coordinación Y bueno, un placer tenerles por aquí en mi tierra Cuéntenos de Trujillo, de Valera Porque nosotros pues estamos conociéndolo ¿Qué ha significado para ti ser trujillano? Oye, la arepita, como ahí, el mojito de huevo El mojito Sí, el mojito de chicharrón, el cafecito, la cuestión, ¿sabes? ¿No puede faltar en un desayuno? No, no, el aguacate Las carabuelas, la arepita de esa mataperro que vale barato todavía por ahí Mira, pero tienes que llevarnos a probar esas mataperros Nos llevan Sí, cuando quieran Y un saludo para toda la gente de Ponte Pila Que seguramente te está viendo porque eres bastante conocido en el estado Sí, demasiado Soy popular aquí en el estado de Trujillo Qué chévere, eso es muy bueno Bueno, antes de terminar esta entrevista tienes que tocarnos algo Está bien, le puedo tocar lo que ustedes quieran Una canción tuya Les voy a regalar una canción venezolana Está titulada como Mercedes está bañando Ok, excelente Entonces, todo tuyo Está bien Merece de cesta bañando a las orillas del río Y sola están mirando, son los del amigo mío Yo no quisiera mirarla, pero no tengo la culpa Si parece una esmeralda con flores de chupa chupa Si yo le aviso a mi amigo, muy difícil me resulta Ya está un caimán se va, que mide más de una cuadra Con más cachos que un venao y cien metros Que vente babas Ella inocente de todo se baña sin percatarse Que cuando llega al repodo el caimán puede acercarse Y yo solo en la barranca y Mercedes sin cuidarse Ella inocente de todo se baña sin percatarse Que cuando llega al repodo el caimán puede acercarse Y yo solo en la barranca y Mercedes sin cuidarse Cuando llegamos al baile el caimán no se reía El caimán patas arriba dormía de lo más sabroso Me di el pésame en el alma y abrazándolo me dijo Esto pasa cada rato y son cosas del destino Y de ahora en adelante que cuenten con un amigo Me di el pésame en el alma y abrazándolo me dijo Esto pasa cada rato y son cosas del destino Y de ahora en adelante que cuenten con mi trujillo Eso, con un homenaje al tío Simón Si, nuestro padre del folclor Que el señor lo tenga en la gloria Simón, una persona que le tenía mucho amor a los niños Así es, un gran homenaje entonces al reconocido gran tío Simón ¿Cómo te pones las pilas? Este, ¿en qué manera? Porque no... No sé Oye, me estoy poniendo la pila ahorita en Cristo Jesús Soy una persona, soy evangelista Mi ministerio es... Soy cristiano evangélico Es el ministerio que Cristo ha puesto en mi vida Soy una persona que... Soy una persona que fui procesada La palabra del señor dice que uno debe ser probado con el oro fino Para uno dar lo mejor Este, pero tampoco es que le recomiendo que vaya a esperar Tener la soga al cuello para después buscar a Cristo No, no, no Le invito a que busque al señor Él es el único que resuelve los problemas Él es el único que está contigo en las buenas y en las malas Y en todas partes Él te acompaña Y siempre está a tu dirección Ok, bueno, gracias John Ander por ese bonito mensaje Así conocemos a la gente de Trujillo Muy encantadora la gente de este estado Y tú, Ponte Pilas Y hemos llegado a la parte que no nos gusta llegar Porque el final de Ponte Pilas ha llegado Les recuerdo en las redes sociales como PontePilasTV Y si quieres hacer contacto con nosotros Lo puedes hacer a través de nuestro correo electrónico Como PontePilasTV.com Yo soy Joana Guerrero Y tú, Ponte Pila El nuevo taller de Gaby en la carrera 2 Diagonal al galpón de Telares Tachira, La Concordia Confecciones Marta, toda en uniformes Carrera 12, La Concordia Auténticas Boutique En la calle 10, entre carrera 6 y séptima avenida Alexander Murillo, asesor de imagen Centro Comercial Milenia Plaza, segundo piso Para este regreso a clases Uniformes Tiffany, clases de acueducto Con carreras 20, 21, Barrio Obrero La Cuchara de Palo Calle 11, con carreras 16 y 17, Barrio Obrero Esmoca Café Calle 11, esquina carrera 23, Barrio Obrero Academia de Modelaje FIM, Círculo Militar de San Cristóbal Con su gran plan vacacional Óptica Berlut, calle 11, con séptima avenida Centro Canito Tortas, calle 16, con carrera 14 Sector La Romera Muffins Cupcakes, tortas y gelatinas Calle 15, entre carreras 13 y 14 Sector La Romera Valledades Cris Centro Comercial, Galerías Plaza Nivel Planta Baja Local 3 Coffee & Coffee, avenida Rotaria Frente al señal El Molino de Don Quijote Carrera 17, con calles 13 y 14 Distribuidora Luz Estilos Calle 11, entre carreras 23 y 24, Barrio Obrero Aide Estilos Un único estilo para ti Doctora Lesbia Arangel de Urbina Médico Oncólogo Edificios en MOC, La Guayana Banco Bento 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 Banco Bento